Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. El reino de Jordania en el Medio Oriente protagonizó una crisis. La noticia de las acusaciones del gobierno en contra del príncipe Hamza, señalándolo de complot contra el rey Abdalá II, reavivó una trama palaciega, un entramado de reyes y príncipes herederos. Al príncipe Hamza bin Hussein se lo acusa de tener contactos en el extranjero y también de relacionarse con líderes beduinos opositores para desestabilizar el reino. Aunque el palacio afirma que Hamza prometió permanecer leal al rey Abdalá II, son conocidos sus desencuentros por denuncias de corrupción, manejo de la economía e incluso de la misma pandemia. Este ajedrez de la realeza no es la primera vez que ocurre. La historia de la monarquía jordana comprende traiciones, intrigas y reyes que cambian a su antojo de sucesor. Veamos en el informe de María Clara Calle un recuento de aquellos momentos de fricción en la corona de Jordania. La constitución de Jordania es clara. El primer hijo del rey será el heredero. Pero en el país árabe esto puede modificarse si el monarca lo quiere, como ocurrió cuatro veces durante el mandato de Hussein. Desde que asumió la corona en 1952, una de sus primeras decisiones fue nombrar a su hermano Muhammad para que lo sucediera en el trono. Diez años después le quitó ese poder y nombró como príncipe heredero a su hijo recién nacido, Abdalá. En 1965, cuando el niño tenía tan solo tres años, el rey Hussein modificó otra vez la línea de sucesión y puso de primero a su hermano Hassan, el tío de Abdalá. La decisión fue motivada por la tensión política en Medio Oriente, pues el país estaba camino a participar en la guerra de los seis días, en la que perdería el control sobre Cisjordania. Así, Hassan se convirtió en la mano derecha del rey Hussein y lo apoyó durante más de tres décadas. Incluso fue él quien lideró al país cuando al monarca le descubrieron un cáncer linfático. Pero ese fue el momento en el que se quebró la relación. Hussein viajó a Estados Unidos para tratar su enfermedad y allí se enteró de que su hermano Hassan intentó expulsar a los militares que eran más leales al rey. La ira del monarca fue tal que a su regreso a Jordania en enero de 1999, cambió por cuarta vez la sucesión al trono y volvió a nombrar a su hijo Abdalá. Hussein murió tres semanas después. El rey Abdalá II quiso complacer a su padre fallecido y de manera inmediata nombró a su medio hermano Hamza como príncipe heredero, a pesar de que los dos eran muy distintos. Pero con el tiempo la sombra del rey Hussein se fue extinguiendo y en 2004 Abdalá quitó de la línea de sucesión a su hermano Hamza. El rey le escribió una carta en la que le decía que lo liberaba de las limitaciones de ser el príncipe heredero. Y cinco años después ratificó a su propio hijo en la línea de sucesión. Fue así como se abrió una herida que nunca ha sanado en el poder de Jordania. El sistema de gobierno de Jordania es una monarquía constitucional. El actual rey Abdalá II es el cuarto en la historia política de este joven reino que ocupa una de las tierras más interesantes del Medio Oriente, cruce de civilizaciones. Jordania comenzó el siglo XX siendo parte del imperio turco-otomano hasta que en 1918 los británicos la ocuparon en calidad de mandato. Solo hasta 1946 después de la Segunda Guerra Mundial Jordania obtuvo su total independencia con un tratado concluyente en Londres. Tres años después una nueva constitución fue promulgada y el nombre del estado se decantó por el de Reino Hachemita de Jordania haciendo alusión a la dinastía Hachemita que traza su origen desde la época de Mahoma. El 15 de mayo de 1948, un día después de que la ONU proclamara la creación del Estado independiente de Israel en los territorios de la Palestina, Jordania se unió a sus vecinos árabes para declararle la guerra. En ese entonces fungía como rey Abdalá, quien expulsó a las fuerzas judías de Jerusalén del Este y se anexionó la región palestina al oeste del río Jordán llamada Cisjordania. El rey Abdalá fue asesinado en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén el 20 de julio de 1951 por un nacionalista palestino. Quien lo sucedió fue su hijo Talal, pero dada su incapacidad mental para gobernar, abdicó a la vez en favor de su hijo Hussein. Con Hussein de rey, Jordania fue un territorio que alojó a los palestinos desprovistos de un estado. Su causa cobraba fuerza entre los más radicales y el crecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina y el grupo militante Fatah comenzó a representar una potencial amenaza contra la soberanía jordana y la estabilidad del reino. Por eso, tras haber perdido en cuestión de horas la Guerra de los Seis Días, en 1967 Jordania viró de política, renunció a las tierras de Cisjordania y de Jerusalén del Este, anexionadas ahora por Israel y dejó de luchar de una cierta manera por la causa palestina. De hecho, en 1974 Hussein prometió que nunca más se aliaría con una federación de palestinos. La paz con Israel fue esquiva durante esos años, pero se logró en 1994 poniendo fin a 46 años de estado de guerra. Desde entonces y a pesar de dolorosos capítulos de terrorismo, Jordania, en su calidad de monarquía constitucional, se destaca entre sus vecinos árabes por su estabilidad y progreso en una de las regiones más convulsas del mundo, el Medio Oriente. Llegamos de esta manera al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com. ¡Gracias!